¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal Ya después de la resaca de ayer, hoy, que tremenda locura de horas que nos hemos hecho en streaming, tremenda locura absolutamente todo Vamos, ni más ni menos que hablar chavales de qué personajes comprar con la moneda roja Porque me imagino que ya muchos de vosotros os habéis quedado sin piedras o, literalmente, habéis dicho Va, ya no tiro más, voy a guardarme para la parte 2 Así que como este año no hay mezcla de piedras, de monedas, ni nada por el estilo Pues este año podemos ya decidir de primeras qué es lo que podemos comprar Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas Lo dicho, chavales, al tener los dos banners Dokkan Fest, lo que quiere decir es que en la segunda parte no vamos a tener dos banners Dokkan Fest Sino que vamos a tener dos banners Carnival, por lo tanto, todo el tema de las monedas, qué comprar, qué no comprar, se puede dividir, se puede totalmente separar Y no hace falta esperarnos a la segunda parte para saber si el próximo personaje que nos pongan nos va a rentar más, bla, 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 ¿vale? Entonces, como siempre digo, el primer consejo, chavales, compraros el personaje que vosotros queráis, ¿vale? En estos personajes tan actualizados, tan nuevos, tan buenos, es difícil equivocarse, ¿vale? El problema es obviamente cuando estáis dubitativos, en plan de me compro esto, me compro lo otro, me compro pa, cual, lo que sea, ¿no? Lo movida Entonces, lo he dicho, compraros obviamente siempre personajes que no tengáis Nunca os compréis dupes, porque al final estas monedas tampoco son infinitas Así que podemos conseguir muchas durante el año, son las que más normalmente vamos a conseguir, pero es muy difícil Y como siempre ya sabéis que los personajes que se pueden comprar con monedas son los personajes que aparecen por segunda vez o más, ¿vale? Es decir, esto es Kokun, Gohan, los Blues, tal, 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 todos, ¿vale? Todos estos personajes son los que se pueden comprar, por lo tanto, pues bueno, vamos a tenerlos en cuenta para comprar Entonces, chavales, el primer reclamo, ¿ok? Vamos a hacer lo más claro y sencillo, ¿vale? El primer reclamo que vamos a tener en este banner, el primer reclamo, de lejos, va a ser el Goku Pies y el Piccolo, ¿vale? Entonces, estos son los personajes que vuelven por primera vez, ¿vale? Estos son los personajes que han vuelto por primera vez en estos banners El Gohan y el Piccolo, obviamente este Piccolo es el personaje superior de todos los banners O sea, de todos los personajes que hay en el banner, gente, que se puedan comprar Este Piccolo es el personaje superior, el mejor de todos, ¿vale? Entonces, en el caso que os queráis comprar mejor, pues este Piccolo va a ser el mejor Pero, ¿qué pasa? Este Piccolo ya lo hemos podido comprar con esta vez dos veces Entonces, pues quizás tampoco es tan necesario, ¿vale? El problema, yo creo que el gran dilema va a estar en estos dos Son personajes que vuelven por primera vez Son muchas cositas que pasan por ahí Entonces, pues, bueno, entiendo que hayan dudas Yo personalmente creo que el Piccolo es mejor que el Goku, ¿vale? El Goku con el porcentaje de guardia, pues, a veces va a ser literalmente Dios Va a ser increíblemente bueno, un personaje que no tiene sentido Y el Piccolo es siempre Dios, ¿vale? Es literalmente buenísimo Es un personaje que literalmente para hacerle showcase al Zamasu nuevo Le ha estado robando el showcase, o sea, es un personaje que es capaz de ganar el foco de atención Frente a un vídeo que lo que intentamos hacer es maxear y optimizar el uso del nuevo LR Dokkan Fest Entonces, estamos hablando de un bicharraco sin sentido Aparte también tiene el uso del World Tournament Que lo hace mucho más ameno, mucho más tranquilito y demás Por lo tanto, yo personalmente creo, chavales El Piccolo debería ser el primer pick por encima del Goku, ¿vale? En cuanto a uso, en cuanto a ser Dios, ¿vale? Luego, si bajamos por aquí, vuelvo a insistir Este man es el mejor, ¿vale? De todo lo que podemos comprar por aquí Piccolo es el mejor personaje, ¿vale? Luego, los del aniversario Los acabamos de tener, los del aniversario, igual que estos dos Igual que incluso te diría estos dos Entonces, yo personalmente creo que estos personajes ya no los compraría Aparecen de manera constante, por así decirlo En diciembre van a volver a estar para poder comprar En el caso que los queráis comprar No creo que haya semejante necesidad de comprarlos, ¿vale? Vamos a hablar de estos tres de aquí, ¿vale? Estos tres personajes de aquí van a tener Eza en esta celebración, ¿vale? Zamasu y Trunks están ya confirmados Goku Black tendremos que esperar Son 400 monedas, ¿vale? Vale lo mismo, comprar a Zamasu, Trunks o Goku Black Que a estos dos Que son nuevos Y están completamente rotos, ¿vale? Yo entiendo Que haya mucha gente Que diga, bro, es que no los tengo Bro, es que llevo seis años jugando a juego Y no los tengo Bro Bueno, lo primero que tenéis que hacer, gente Es tirar todos los tickets, ¿vale? Estos tickets de aquí Estos tickets de aquí, chavales Hay que tirarlos todos Aquí está Trunks Y aquí está Zamasu y Goku Black ¿Vale? Lo más probable es que no toquen Estamos hablando, gente, de que Hay literalmente 50 personajes de Aturet Lo más probable Lo más seguro Es que es imposible que os toque ¿Vale? No es imposible Pero es muy poco probable Que os toque el personaje que estáis buscando ¿Vale? Muy, 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 muy Muy poco probable Entonces Lo ideal Sería, pues Esperarse a ver qué tal es el Eza Si es masivo Si no es masivo Sobre todo Qué suerte habéis tenido en la Summon Porque yo creo, por ejemplo El Zamasu AGL Va a ser Super, mega, hiper, importante Si habéis sacado a este Zamasu Si habéis sacado a este Zamasu Si el Eza del Zamasu AGL Es muy bueno Con muy bueno me refiero a Increíblemente bueno Es una compra De 10 Es una compra de decir Va, lo compro Al lío ¿Vale? ¿Por qué? Porque este personaje está tochísimo Pero el problema que tiene este personaje Chavales es El cómo funciona con los compañeros Y demás, ¿no? Mirar esto Es que Comparte 6 Comparte 6 Comparte 5 Con un personaje que dura 2 turnos Y aquí comparte 4 ya Con personajes que No se puede usar hasta que no tenga Eza No se puede usar No se puede usar Solo para el revivir No se puede usar No se puede usar No se puede usar Eventos fáciles No tiene Eza No sabemos XD No tiene Eza No sabemos Tal, tal ¿Vale? ¿Me entendéis por dónde voy, no, gente? En el caso de que Zamasu sea un Eza excelente Y vosotros tengáis a este Zamasu Obviamente El Zamasu yo creo que se debería de convertir en una prioridad En el caso del Trunks Teniendo a estos y demás Yo creo que es algo que da un poquito Un poquito más igual ¿Vale? Porque al final Voy a chequear con quién Con quién limpiar los guachos y demás Al final tampoco es que compartan Comparten links Pero me imagino que serán 3-4 como mucho ¿Vale? Y 3-4 links tampoco es Algo tan diferencial Como por ejemplo con el Zamasu ¿No? Es que para que os hagáis una idea No lo estoy ni siquiera encontrando Super Tech Future Saga Aquí está el Trunks Comparte 3 links Ataque más 40 Defensa más 5 Tal Y se lo ponemos con el Bellito Blue Vamos a estar otra vez en la misma ¿No? En plan de vamos a estar literalmente en la misma Comparte 2 links Aún peor ¿Vale? Por lo tanto La diferencia no es tan Tenerlo o no No es tan diferencial Como por ejemplo con este man Aquí estamos hablando gente De ataque más 80 Defensa más 30 Crítico más 10 Esto me imagino que serán los mismos Entendéis por dónde voy ¿No? Entonces Yo chavales le daría prioridad al Piccolo O al Goku Pies Si estás ahí con la mosca detrás de la oreja Sobre los Hezas Esperaros al viernes que viene Que tengamos la información de los Hezas Al 100% Y entonces ya ahí Os tiráis a la piscina Si pilláis estos O no Espero de esos chavales Que os haya gustado el video Y espero sobre todo Haberos solucionados Algunas duditas Y nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao Bye